Noticias del Valle del Cauca y precie usted mucha atención porque la gobernación decretó toque de queda desde 10 de la noche a 5 de la mañana, a partir de hoy y hasta el 31 de julio. Estefany Perlaza nos amplía detalles de esta decisión. Estefany. Pues en una decisión concertada con los alcaldes de los municipios, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, decretó el toque de queda. Esto con base en el aumento de casos en el departamento para ayudar precisamente a la contención del contagio. Miren, el Valle del Cauca tiene hoy 16.112 casos positivos para COVID-19, por eso esta medida de toque de queda. Para conocer cómo va a regir esto, estamos con el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Camilo Murcia. Secretario, buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos cómo van a hacer para que los vallacocanos durante estos 15 días respeten esta medida de toque de queda. Bueno, el Valle del Cauca tiene que superar todas aquellas medidas que generan desconfianza. Por ello, la señora gobernadora ha tomado la decisión del toque de queda nocturno en 40 de los 42 municipios. Solo quedan por fuera Cali y Buenaventura, donde sus alcaldes, por ser distrito especial, tomarán las medidas. Toque de queda en todo el departamento desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Las fiestas, reuniones sociales y demás no pueden ser más importantes que la vida. Por eso la adopción de estas medidas. Secretario, ¿qué va a pasar con las personas que sean indisciplinadas, las reuniones que se encuentren en los diferentes departamentos? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, medidas policivas y diferentes operativos en todo el departamento. Vamos a ser contundentes en el departamento del Valle del Cauca, sancionando a todas aquellas personas que pongan en riesgo la vida y la salud de los vallecaucanos. Hablemos del pie de fuerza, ¿qué autoridades se van a articular para dar cumplimiento a esta medida? Bueno, la Policía Nacional con la Dirección de Tránsito y Transporte estarán generando los diferentes operativos, ejército y la policía en las diferentes comunidades y municipios, haciendo cumplir las medidas del toque de queda y las órdenes impartidas por el Gobierno Nacional y Departamental. Secretario, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Recordemos entonces que el toque de queda empieza a regir a partir de hoy en el Valle del Cauca e irá de 10 de la noche a 5 de la mañana. En ese horario no se permitirá la circulación de personas en la calle. Información desde la Gobernación del Valle del Cauca. Estefani Perlaza, Noticias Caracol.